No eres vos, es el que te rompe tu costa Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo vengo descallado Abaste, dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Sájate y aplica pa' tu lado Mira que te aplico mis tomados Abaste, dime, ¿cuál es tu caucao? Oye, boricua, ¿qué te pensabas? Que te ibas a ir a ver a mi Eva Oye, nene, ¿cuál es tu caucao? Mira que yo estoy arrebatado Sabes que yo vengo descallado Abaste, dime, ¿cuál es tu caucao? La programación, cuando escuches cantar juntos Juntos, y por lo menos tienes un metro Y Perú es como si fuese fuerte De tus bebidos románticos Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró el paso Tranquila, tranquila Abaste, dime, ¿cuál es tu caucao? ¡Gracias! ¡Gracias!